Ley de la Atracción Día 36 Transforma Si estás pasando por un mal momento y por eso quieres aplicar la ley de atracción a favor de tus sueños o si estás practicándola, puedes tener obstáculos, entonces debes aprender a transformar. Transformar quiere decir que puedes hacer de tu problema una bendición solo observando su parte positiva, todo tiene una parte buena y una parte mala y todo es aprendizaje en nuestras vidas.